Hola chicos, hoy vengo a hablaros de la magia de las pequeñas cosas Tal vez alguno de vosotros os suene este título Si no recuerdo mal lo enseño en el vídeo de Sant Jordi Vamos, mi primer vídeo de todos Que yo me lo estaba mirando en la tienda y me pareció bastante guay Y dije, bueno, este libro lo tengo que leer Pero siempre he ido poniendo otras lecturas delante Y nunca lo terminaba leyendo Así que un día dando vueltas por la biblioteca lo vi y me decidí a cogerlo Ha sido una lectura súper rápida y que os recomiendo mucho por lo siguiente Os explico así un poco de qué va, ¿vale? Encontramos a Lucille, que es la protagonista, y a Suman Abren Desde el principio sabemos que no viven con su padre Pero no sabemos la historia, eso lo cuenta un poco más adelante Suman de las abandones y se quedan solas Bueno, ellas no lo cuentan a nadie Solo lo sabe la gente muy cercana a ellas Que bueno, son cuatro amigos Como aquel que dice Entonces todo el libro es básicamente Como ambas disimulan esta situación que tienen en casa Como ganan dinero o como no Lo que pasa con sus padres Si pasa algo, si no También hay un poco de amor O más bien de desamor entre la protagonista y el hermano de su mejor amiga Y bueno, básicamente la lectura me ha gustado mucho Porque a pesar de ser en catalán Que sabéis que a mí me cuesta más leer en catalán Y no estoy tan acostumbrada y no me gusta tanto Pues a pesar de ser en catalán me lo he leído súper rápido, ¿vale? Prácticamente del tirón Entonces, como os digo, es una lectura rápida Fácil La historia está bastante bien lograda Porque hay veces que Otras veces os he dicho que me gustaba el tema Pero que hay muchos personajes y se lía mucho la cosa En este caso no Es muy simple esa parte Y me ha gustado bastante La personalidad y el trasfondo Que la autora le ha dado a la protagonista Me ha molado la forma en la que Pasa de parecer una chica súper débil Con pequeños actos que tal vez mientras lo lees No te das cuenta Pero después hay otro personaje que reflexiona sobre ello Y te das cuenta de que es una chica, pues no sé Que es valiente, que es atrevida Que en realidad no es tan débil como parece Los capítulos están divididos por días Y aunque en un principio eso me pareció Que me iba a ser difícil Por si hacía flashbacks o tal Si en algún momento va al pasado Lo dice justo al principio del capítulo O es el título del capítulo Por lo que por eso tampoco hay problemas Y bueno, creo que todo esto es lo más relevante Acerca de esta lectura Si os la leéis, decidme algo por comentarios Porque así puedo hablar con alguien de este libro Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós